Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo. El día de hoy vamos a preparar este delicioso pan francés. Muy fácil, muy rápido, muy rico. Espero que se queden a ver hasta el final, que les guste el vídeo y vamos a comenzar. Muy fácil, muy rápido, muy rápido. Ya que están más o menos así doraditos, les vamos a dar la vuelta y vamos a esperar a que se doren por el otro lado y vamos a reservar por un momento. Ahora vamos a colocar un huevo, vamos a colocar una cucharada de azúcar, media cucharada de canela en polvo. Si tú quieres ponerle más o menos de cada cantidad, esto ya va a ser a tu gusto. Colocamos un chorrito de vainilla y dos cucharadas de leche. Vamos a incorporar todo muy bien. Y si quieres, le puedes agregar un poquito más de leche. Esto ya va a ser a tu gusto. Un poquito más de azúcar. Es cuestión de que lo vayas probando y vayas viendo cómo te gusta más. Ya que quedó todo bien incorporado, ahora sí, en el sartén caliente, vamos a poner un poco de mantequilla. Un poquito. Vamos a bañar nuestros panes que habíamos tostado anteriormente. Y los vamos a colocar. Que nos queden bien impregnados de nuestra mezcla. Y los colocamos. Ya que pasó como un minuto, minuto y medio aproximadamente, vamos a darle la vuelta. Huele esto delicioso. Y vamos a hacer esto con todos los panes que vayamos a querer preparar. Vamos a dejarlos de uno a dos minutos por cada lado. Y así tú quieres que estén un poquito más doraditos, los dejas un minutito más. Pero hay que estar cuidando pues que no se nos vaya a quemar. Y bueno, es así como quedaría terminado nuestro pan francés. Como pudieron ver, yo lo decoré solamente con un poquito de fresa y un poco de miel de maple. Pero tú puedes ponerle miel de abeja, cualquier otra fruta que a ti te guste, lechera, cajeta. Como a ti se te antojen, así los puedes preparar. Y como pudieron ver, es una opción súper fácil y rápida. Para esos días que tenemos ganas de un antojito dulce, esta es una excelente opción. Quita muy poquito tiempo y queda delicioso. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho, que estén muy bien. No se olviden de revisar la cajita de información. Que siempre les dejo más videos y mis redes sociales para que vayan a seguirme si es que aún no me siguen. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye. Música 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 Paparapapa